¡Fueba! 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 Y un poquito de fibia también a los que están escuchando atrás de la radio Porque ustedes saben aquí que desde aquí nos vamos a poner el contraste Los ejercicios de Chiqui, un poco de los labios Amén arriba, amén, no reconozca Y nadie se quiere decir mamá arriba Ahora, vamos a seguirnos Eso es el otro ejercicio, Chiqui, me damos conciencia ¿Cómo dicen? Moviendo la mano arriba, moviendo la mano abajo Moviendo la mano arriba, moviendo la mano abajo Moviendo la cabeza arriba, moviendo la cabeza abajo Moviendo la cabeza arriba, moviendo la cabeza abajo Volando, 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 volando Más o menos, más o menos, la volada Ok, otra vez la mano arriba Vamos a bailar como si estuvieramos en un papadote Olvídense del lado, que ustedes van a ser muy bien, porque ¿Ok? Los que estuvieron poniendo, volando, volando, volando La mano arriba, moviendo la mano abajo Moviendo la mano arriba, moviendo la mano abajo Moviendo la mano arriba, moviendo la mano abajo Volando, 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 volando Volando ¿Les gustó? Y al que les gustó, con las manos arriba Arriba, arriba, arriba Arriba